Ejem Sábado 30 de abril de 2022, por lo menos vale bienvenidos a los apuntes del gran premio Made in Italy, de la Emilia Romagna no tengo vergüenza ni la conozco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Es un récord son los apuntes más tardíos de la historia de este canal y no estaba fácil porque he llegado a publicar apuntes un miércoles, un jueves pero esto es el récord, es casi una semana completa después de la carrera una semana justa de la Spring Race así que, nada, ya es por traición, lo voy a hacer un poquito por traición, no os voy a mentir no pude hacer estos apuntes a tiempo evidentemente si no los habréis tenido pues más o menos como siempre, o el propio día de la carrera o al día siguiente, pero por X motivos algo expliqué en el bólidos un poco de estado de ánimo y otro poco también de circunstancias externas totalmente a mi no, no pude, no he podido hacer hacer ante estos apuntes así que los vamos a hacer ahora por no romper la tradición de tanto tiempo haciendo apuntes de cada gran premio vale, no os voy a mentir he tenido que verme algunos fragmentos de la carrera para recordar que ha pasado porque yo no soy una persona con una muy buena memoria pero tengo la suerte de que me hice la escaleta después de acabar la carrera que esto lo hago muchas veces me hago la escaleta después de acabar la carrera y luego ya si eso, grabo, así que voy a decir que lo siento por lo que haya se está esperando y os llegue ahora el vídeo, pero yo que sé, si es que ni os acordáis lo peor es que yo me he tenido que rever la carrera pero voy a hablar de cosas de las que vosotros no os acordáis ya o sea, vais a fingir que sí pues por por formar parte, ¿no? del colectivo de este canal pero realmente no os acordáis o sea, ¿os acordáis? fue doblete de Republi tercer puesto de Norris no os acordabais a medias algunos estaban pensando yo creo que la ganó Leclerc y ya está ¿qué va? en fin, vamos a hablar un poquito vale, van a ser cortos esto sí que va a ser corto de manera oficial, ya os lo digo porque no la tengo tan fresca la carrera y porque es que ya voy una o sea, lo que no puedo hacer es subir un vídeo una semana más tarde de una carrera y además, ¿qué dura una hora? o sea tengo poca vergüenza pero no tan poca así que hablemos primero de la carrera ¿saben ustedes? si me conocen un poquito si son nuevos en el canal bienvenidos este canal tenemos los resúmenes al día una cosa fallamos en algunas cosas pero la puntualidad también carrera flojita ¿vale? a pesar de ser Imola y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón porque Imola para mí es fácilmente top 5 inventos de la humanidad es un circuito que me gusta muchísimo el circuito encho de Dino Ferrari pero hay que decir que con todos los ingredientes que teníamos sobre la mesa que si lluvia bueno condiciones cambiantes que al final no lo fueron tanto que si Imola insisto estos nuevos coches coches que se siguen de cerca primera carrera con lluvia con este nuevos coches flojita flojita ya está me divertí yo lo siento esto sé que hay gente que le jode escucharlo pero es que yo me divertí también o sea que quiero decir yo disfruto de casi 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 no todas las carreras no voy a exagerar pero no me pareció no disfrutable la carrera que las hemos vivido mejores por supuesto infinidad pero lo disfruté y creo que esto es positivo y yo de verdad que lo siento por los que no seáis capaces de disfrutar de carreras que tienen este nivel tengo el Whatsapp con sonido ¿vale? para mejorar lo que es la intro del vídeo unido al retraso y a todo esto dadme un segundo yo de verdad que lo siento por vosotros o sea por los que no seáis capaces de disfrutar de esto porque yo creo que todos estamos viendo la competición esta para disfrutar ¿no? o algunos solo la veis para rajar de lo que nos gusta ojo ojo esto ¿eh? que alguno igual se usa así no pero en serio para mí la carrera más flojita del año y ahí con Australia o sea a alguno le gustará más Australia a esta yo quizá me quedo antes con esta que con Australia porque el girito de guión del trompo de Leclerc al final pues oye marcó bastante la diferencia no sabría por dónde quedarme la verdad pero sí o sea para ser ímola y con lluvia todos esperábamos algo más divertido eso yo creo que estaremos más o menos de acuerdo pero insisto carrera más o menos disfrutable de un cinquito de un seis yo que sé aprobado justito o sea tampoco aprobado justito estando en Italia pero no para suspenderla no es el peor espectáculo muchos memes porque por supuesto la gente son humoristas profesionales en redes sociales y que ahora había que aprovechar que era Semana Santa en España para decir que se ha alargado la procesión jajaja mírame que ocurrente soy soy el tweet número 338 con el mismo chiste pero a mí me gusta un poquito ahora eso sí flojita para ser ímola para ser cualquier otra espectacular esto es un gran premio de Rusia lo meto en top 5 pero como era ímola cinquito raspo dentro de esto ¿qué pasó? primer doblete de Red Bull desde tenía el dato apuntado pero no me lo escribí en la escaleta porque yo creo que dije va no te preocupes que seguro que cuando grabes te acuerdas todavía desde 2016 puede ser mal hacia 2016 un Ricciardo Verstappen vaya o sea un Ricciardo Verstappen 16 o 18 ¿veis como no lo he mirado bien? luego lo pongo en pantalla vale lo pongo en un escrito pongo 18 o 16 18 yo creo que 18 en el 16 no llegaré a hacer dobletes con ese Mercedes ni de coña pero en el 18 a lo mejor sí si en el 18 me pegaría un Ricciardo Verstappen sí seguro vaya doblete de Red Bull vale que no he conseguido ningún año pasado porque año pasado solo he conseguido doblete de McLaren uno de esos datos que lo lees y dices en serio y luego lo piensas y es verdad fue así victoria de Verstappen y segundo Checo Pérez más que la victoria en sí a la que no le he quitado ningún mérito fin de semana perfecto de Verstappen que consiguió el no el super no Grand Chelem porque Grand Chelem es con todas las vueltas lideradas entonces no sé cómo llamarlo es que como esto pasa como con la triple corona vale cuando hablamos de Fernando Alonso su triple corona tal que sí existe pero como son títulos honoríficos no están registrados en ningún lado no está claro que son vale hay gente que el Grand Chelem lo considera victoria pole y vuelta rápida y gente que el Grand Chelem lo considera victoria pole vuelta rápida y todas las vueltas lideradas entonces depende a quien le preguntéis os voy a decir una cosa yo como también se incluye aquí la Spring Race la primera Spring Race de la historia oficial vale no el Speed King Award y estas mierdas que se inventaban no perdón el Poleman que era el año pasado y luego el Speed King Award el del viernes como no lo tengo claro lo voy a rebautizar el ganar las cuatro cosas como el Gran Cholón vale lo decimos otro día en directo me gustó mucho así que es el Gran Cholón no pero Fons es que eso no existe sí existe me lo acabo de inventar o sea igual que un tío se inventó hace muchos años es decir la triple super corona la triple corona no la triple super corona no la triple super corona es una pedrada mía que tengo yo con que Fernando Alonso gane el campeonato de indicar y se lleve los tres títulos más importantes del del automovilismo pero el Dakar el Dakar el Dakar no son carreras que no son carreras es otra cosa triple corona me he perdido un poco triple corona Dakar hemos dejado claro tal que me van a odiar la gente de los rallies y doblete de Red Bull que eso que es el Gran Cholón vale ganar estas cuatro cosas es el Gran Cholón para mí cuando gane si lo hace alguien más en las próximas sprint race que tenemos y además lidiar todas las vueltas el Gran Super Cholón vale ya está yo tengo recursos para todo pero en serio hablando de Red Bull muy bien muy bien Red Bull yo creo que han empezado a apostar por tirar su coche con menos carga dinámica viendo que tiene un déficit de velocidad contra la Ferrari hasta llevarlo al límite vale pero lo guapo que tiene este año Red Bull es que no solamente Verstappen está entendiendo este concepto de coche es que Pérez también y esto es una noticia tremenda para Red Bull porque además se está pintando un escenario que espero que no es así porque yo confío en Checo Pérez que es ojo tenemos Cochot tenemos Cochito tenemos Cochito y tenemos dos pilotos que lo están llevando a ritmo ojito aquí ojito aquí pero además Checo no parece terminar de acercarse del todo a Verstappen en Arabia Saudí sí que tenía esa posición ganada por la carrera y por la clasificación y tal la mala suerte de las paradas le hizo quedar detrás pero en esta carrera donde Red Bull parecía tener ese pasito extra por lo menos frente a Leclerc porque a Carlos Saino quedamos con ganas de verlo porque duró una vuelta luego hablamos de ello me quedé con algo de ganas de que Pérez hubiera estado un poquito más cerca es la cuarta carrera del año no hay que volverse loco por supuesto pero si me pasa un poco como en el caso de Carlos Saino y Leclerc que ya hemos hicido todos los apuntes de este año si quiere demandar un mensaje al equipo de hey no estoy aquí para ser segundo me gustaría competir a este mundial hay que hacerlo desde el principio de la temporada pero bueno Verstappen muy bien es que es verdad que Verstappen estando a tope es muy difícil el año pasado Checo apenas pudo alcanzarlo en ningún momento y este año yo espero que viendo a Checo que se está adaptando mucho más rápido y desde el principio de la temporada terminé complicándole alguna carrera que otra a Verstappen y peleándole un campeonato que cada vez parece más claro que van a estar los dos de Ferrari los dos de Red Bull soy el primero que ha dicho durante unos cuantos apuntes que no me gusta matar del todo a Mercedes la primera taca se la voy poniendo vale la estoy afilando ya o sea estoy afilándole y a punto de declararla pero bueno que ojalá estén los cuatro no en la victoria para el mundial como siempre digo en estos casos cuanto más pilotos mejor después el tercer puesto Lando Norris muy bien no solo Lando Norris vale que muy bien también a Ricciardo no lo voy a matar en esta carrera quiero decir que Ricciardo lleva flojillo un par de años no es noticia muy novedosa o sea lo estamos viendo Lando Norris está mucho mejor que él pero en esta carrera es verdad que en el toque que tiene con Carlos Sainz para mí por cierto incidencia de carrera me parece normal que no se sancionara porque es evidente que pierde el control del coche un poquito por las condiciones semi-húmedas del circuito en ese toque con Carlos Sainz levanta el acelerador y por detrás le toca a Valtteri Botas y algo le tuvo que tocar en el difusor o donde sea al coche de Annel Ricciardo porque empezó a ir ridículamente lento vale o sea pero lento al nivel de no pillo ni al penúltimo vale o sea que mal o sea algo algo le pasaba a ese coche evidentemente y lo que no sé es por qué no se retiró porque creo que fue gastar un poco componentes a lo tonto pero último puesto de Annel Ricciardo y una pena porque viendo cómo estaba el McLaren de Norris para el campeonato a McLaren hubieran venido muy bien estos puntitos y para adelantar a Mercedes sobre todo pero fue el podio de Lando Norris muy bien Lando Norris de verdad o sea ya el año pasado fue una de las grandes sorpresas quizá la gran revelación para muchos pero este año lo sigue confirmando vale que es lo importante no tú puedes tener un año bueno en tu carrera deportiva y luego no volverá a destacar pero en el caso de Norris ha tenido un año bueno otro otro y otro y los va sumando y demostrando que tanto él como la McLaren de Seidel yo perdón por ser tan pesado con este señor admiro mucho a este señor admiro mucho a Andrés Seidel porque yo he conocido a lo mejor algunos lleváis menos tiempo viendo Fórmula 1 cosa que es totalmente respetable y bienvenidos al barco que nadie os haga sentir mal por ello pero McLaren hace un tiempo era bastante más flojo que ahora pero bastante más y Seidel desde que entró hizo que este proyecto sea el más sólido durante los últimos años para que cuando uno de los tops caen puedan rascar el podio puedan rascar el tercer puesto a mi me parece increíble o sea ese mérito de Andrés Seidel yo no se lo quito o sea es en parte por supuesto de Norris de Sainz estos últimos años también de Ricciardo que ha tenido sus buenas carreras y su victoria de Monza pero el estar ahí siempre excepto la primera carrera de este año y fue más problemas logísticos que otra cosa pero estar ahí siempre cuando uno de los coches tops fallan joder es que ¿cuántas carreras ha conseguido McLaren en podio? gracias a ha abandonado uno de los Ferrari en este caso que estaban por delante o ha abandonado los Mercedes de tal o ha abandonado Red Bull y hasta hoy Norris para rascar un podio o Sainz estos años anteriores o Ricciardo ¿vale? esto es mérito también de Andrés Seidel el cambio de filosofía que le metió al equipo McLaren también Zac Brown que entró antes por supuesto y la decisión de ficharle suya tal pero es un cambio de mentalidad una forma de funcionar de equipo que es muy buena es verdad que le han dado ese salto a poder competir de verdad por victorios o campeonatos no han llegado ¿vale? no han llegado pero joder si tienes que confiar en el siguiente equipo que va a pegar este salto exceptuando Mercedes que lo que está pasando ahora parece extraño me gusta o sea parece más lógico apostar por ellos que por ejemplo y me duele decirlo proyectos como Alpino o Aston Martin que serían un poco de su liga de competición ¿no? es espectacular McLaren o sea la solidez que demuestra McLaren yo la envidio bastante la envidio bastante sobre todo de cierto equipo francés que tiene un piloto español en su parrilla pero bueno muy bien muy bien McLaren muy bien Lando Norris cada vez me gusta más este piloto y es que la consistencia la consistencia es súper importante porque igual Lando Norris este año se mete quinto en el mundial por carreras como estas ¿vale? creo que el top 4 lo va a tener difícil porque estoy por hecho que Carlos Sainz algún día estos empezará a completar más de dos vueltas en carrera y se remontará a puestos y Checo Pérez también estará por delante viendo cómo ha empezado la temporada estoy dando por hecho que el Eclat y Vestapa van a competir en el mundial pero esa quinta plaza que va a estar bastante cara bueno Russell está muy bien también y creo que Mercedes mejorará pero que Norris por carreras como estas puede terminar puede terminar llevándoselo por lo demás porque estuvo Norris en el podio por el Leclerc fallo de Leclerc cuando estaba presionando un poquito a buscar la vuelta rápida ¿no? como diciendo bueno ya que tengo la carrera perdida voy a buscar la vuelta rápida yo no entiendo el decir vale no tengo ritmo para ganar voy a intentar conseguir un punto extra pero a veces lo que pasa es que por buscar ese punto extra y eso era de las gracias y por lo que me gusta mucho que esté ese punto extra aplicado en la Fórmula 1 me gustó mucho la decisión de meter el punto porque más que el valor que da el punto es muchas veces lo que algunos pilotos dejan de perder por buscar ese punto pierden por buscar ese punto perdón y en este caso Leclerc perdió varias posiciones hizo un trompo y cayó hasta la octava novena posición no me acuerdo bien hizo un plano tuvo que cambiar ruedas o sea un desastre vale un pequeño desastre para Charles Leclerc pero claro aquí está la diferencia este año entre Leclerc y Carlos entre el piloto con aroma de campeón y el piloto que está costando que coja ese aroma por lo menos ahora un mal fin de semana de Leclerc se traduce en salir desde desde arriba en la o sea adelantar a Verstappen en la salida de Spring Race y perder el liderato y y y quedar segundo y luego en la carrera de verdad eh quedar sexto un mal fin de semana de Leclerc porque además estuvo muy fallón en los en los en los rentamientos libres o sea no se vio un Leclerc fino durante todo el fin de semana la verdad eso es así o sea no se vio un Leclerc muy fino pero un Leclerc no muy fino le es sexto o sea un mal fin de semana de Leclerc como los que va a tener como los que tienen todos los pilotos durante todos los años le da para ser sexto le da para mantener holgadamente el liderato del campeonato lo iba a mantener igual aunque abandonara pero que estas esto es uno de esto es lo que comentaba la semana pasada con Carlos Sainz que cuando tú te encuentras una mala situación de parrilla por lo que sea tienes que tener cabeza y decir ok la victoria no la tengo en la mano pero tengo que rascar el puesto más alto que sea y aquí Leclerc pues cuando cometió el fallo al final dijo ok no voy a poder ganar ya está se acabó voy a ver si quedo lo más adelante posible más o menos lo más realista viendo la vuelta que le pasó lo que le pasó era esa sexta plaza entonces estos detalles marcan el campeonato al final estos detalles son los que marcan el campeonato y por eso me dio especial rabia que Carlos tuviera la mala suerte porque esta vez sí que es mala suerte esto no es discutible o sea quiero decir si se te lleva por delante un piloto y tú no tienes responsabilidad de nada pues ya está es verdad que mala suerte redomada que en dos circuitos seguidos entre vueltas más o menos te quedes estancado la grava dos veces o sea se ha hecho un se ha enganchado dos veces se ha enganchado doble o sea quiero decir pare ya señor de la mala suerte por el amor de Dios igual que en Australia le culpé y lo dije el error es fallo suyo luego quedarte en la grava es mala suerte sí pero el error es fallo tuyo y el quedarte fuera de pista es fallo tuyo que otros pilotos tienen ahí más fallo y pueden seguir rodando sí de hecho Rickyardo en este incidente que es el que lo provoca sale sale por la grava no se engancha pero Carlos tiene la mala suerte que se engancha y dirás tú bueno no estamos de enhorabuena a los aficionados españoles del motoresport que se preocupen por el resultado de los pilotos españoles como más o menos creo que estamos todos una cosa es que te guste mucho la competición en general como es mi caso y otra cosa es que bueno pues que también te interesan un poco los resultados aficionados españoles de los pilotos españoles hay casos en los que a la gente solo le importan los resultados de los pilotos españoles e imagino que bajaría bastante la audiencia bueno imagino no fue factible se dio muy poco esta carrera imagino que tomarían los datos de audiencia a partir de la vuelta 5 vale pero fue como muy poco creo que es la primera carrera del año que no tiene más audiencia que el año pasado o algo así o sea que hizo bastante daño los abandonos de los pilotos españoles pero bueno en España todo deporte que no sea fútbol por desgracia funciona así pero tú dirás bueno no estamos de enhorabuena a los aficionados españoles por esto de Carlos Sainz nos queda Fernando Alonso ah no 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 resulta de que un toque de rueda con un pontón que en el 90% de las veces a la velocidad que le dio Mick Schumacher a Fernando Alonso no pasa nada o sea que decir no pasa nada te raspa un poquito se te descuelga un flap dice bueno pues venga un flap menos a Fernando Alonso se hizo un agujero como para que entrara un niño chico vale o sea el coche de Fernando Alonso a las dos vueltas se levantó un montón de chapa y ahí entraba un niño pequeño si quería se hubiera hecho daño pero poder entrar entraba físicamente un niño chico entraba y se vieron todas las entrañas del alpine un drama vale un drama que no vimos en directo y que fuimos viendo cuando en el grafismo de posiciones le van adelantando coches 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 Hamilton con el Mercedes le llegó a adelantar dijimos bueno bueno que está pasando aquí esto es un drama absoluto y era que evidentemente el coche pues iba iba corriendo con medio coche vale o sea era un hueco pero así eh un hueco así eh un hueco espectacular obviamente tuvo que abandonar porque vas a destrozar el coche y no merece la pena y bueno no sé qué tal lo hubiera hecho Fernando no estaba siendo su fin de semana más brillante la spring race no fue especialmente brillante de Fernando pero desde luego hombre mejor que abandonar en la curva 3 o a la segunda vuelta pero por un incidente de la curva 3 pues hubiera sido casi cualquier cosa así que no pasa nada dos fines de semana con muy mala suerte para los pilotos españoles chico yo que sé la fórmula 1 más grande que España incluso ¿no? pero joder ¿verdad? que hostia para atraer nueva gente a la competición pues no es lo mejor la verdad este mensaje sobre todo jode más no las de Carlos Sainz quiero decir estoy pensando en esa afición a español neutro que algún día puede enamorarse de la fórmula 1 gracias a los pilotos españoles como me pasó a mí de niño sobre todo duele más con Carlos Sainz porque es el piloto de los dos que tiene opciones de ganar el mundial por coche Fernando los que ya le conocemos y ya disfrutamos de él pues es como bueno si un día nos da una alegría en una carrera en forma de victoria o de podio perfecto pero Macra en Onda ya me mató no puedo morir dos veces así que es como que con Fernando soy más laxo con Carlos pues sí que es un poco de venga tío dale que tienes coche este año que es lo más difícil que se puede tener en esta competición pero mi consejo de siempre si es españoles mexicanos venezolanos peruanos o islandeses si no estáis entendiendo nada y solamente me veáis porque soy bastante guapo disfruta del espectáculo cuando lo que te gusta de verdad en la Fórmula 1 cuando lo que te gusta de verdad son las carreras te elevas en el plano espectral y disfrutas de la competición y luego aparte de los resultados de los pilotos patrios que eso ya es un detallazo o sea yo te digo al mexicano diga ahí venga checo pero que cuando abandone checo o cuando le pasa algo a checo sepáis disfrutad del resto porque de verdad de verdad que es como más se disfruta esta competición pero bueno esto lo digo casi en todos los vídeos y luego no me hacéis caso así que tampoco sé por qué lo intento y por lo demás y para ir dejando esto que quiero que sea cortito de verdad voy a comentar bueno hay detalles los Aston Martin han puntuado a los dos bien muy bien Laurence Stroll después de dos chorros cientos mil millones de dólares has conseguido unos poquitos puntos con Peter y Aston mi más sincera enhorabuena joder ya ahora o sea que decir Aston Martin es verdad que se ha levantado un poquito se ha levantado un poquito Aston Martin coño tampoco podía bajar más era fácil me alegro y luego está Luis Hamilton Luis Hamilton es un tema Luis Hamilton hace cinco carreras le estaba compitiendo un mundial de Fórmula 1 a Max Verstappen no sé si os acordáis hubo unas movidas ese gran premio de Abu David 2021 fue espectacular pero Luis Hamilton o sea Mercedes no está bien vale esto es lo primero y Luis Hamilton tampoco está especialmente bien empezó muy bien el año y maximizando su coche minimizando daño con el Mercedes consiguió un poder vale y yo ahí dije joder ahí está Luis Hamilton que con ese coche ha conseguido el mejor resultado posible en ese momento un tercer puesto pero cuál fue mi sorpresa esta carrera en la que en todas las sesiones en todas las sesiones Russell estaba no por delante de él sino claramente por delante y eso no es normal no es no me parece raro que Russell pueda ganar este fin de semana de vez en cuando a Hamilton no me parece nada raro de hecho no me parecería la gran locura de la década que Luis Hamilton perdiera en el global del campeonato con Russell pero lo que no es normal es que haya tanta diferencia lo que no es normal es que George Russell coloque su coche cuarto por ritmo de carrera y Luis Hamilton lo coloque decimo tercero no es normal y entiendo lo que me vais a decir y entiendo que se le atasca a Gasly que no es capaz de adelantarle que el trenecito de RS que Imola es muy puñetero perfecto pero lo que yo le critico a Hamilton aparte de bueno evidentemente que no se adapta al coche porque yo creo que esto de hablar de mentalidad de que tiene la mentalidad débil de que no tiene un coche bueno y no está motivado no no Luis Hamilton tiene 7 campeonatos del mundo Luis Hamilton solo con su mentalidad podría tumbar a un rinoceronte vale solo usando la fuerza de su mentalidad él y cualquier piloto de Fórmula 1 pero él especialmente que ha soportado bastante presión durante el último año en Fórmula 1 podría seguramente bajarse un rinoceronte a mentalazos si esto existiera entonces no no creo que sea mentalidad cuando tiene 7 mundiales de Fórmula 1 y la experiencia que tiene y las experiencias que ha vivido eh no o sea por si alguien no conoce a Hamilton Hamilton es un chaval que debutó en Fórmula 1 al lado de mi campeón del mundo y durante todo el año le estuvo compitiendo hasta la última carrera vale o sea por un mundial con él vale y con la mitad del equipo de un lado a otro tal una enfrentación o sea es esta persona vale quiero decir por si alguien no conoce a Luis Hamilton os lo explico vale recién llegado de la GP2 entonces no creo que la mentalidad de Hamilton no me atrevo a decir que la mentalidad de Hamilton es débil vaya que no están en su mejor estado anímico o sea jodido claro que no de pasar de unos resultados a otros evidentemente no que te doble Verstappen en carrera es hostia tiene que ser duro pero que tiene mentalidad de sobra el problema tiene que ser simplemente adaptación que me sorprende porque en Bahrein no lo tuvo en Bahrein estuvo muy bien pero aquí sí y yo apuesto más por una adaptación con este formato de coche con este circuito con X condiciones o con que el Mercedes cada invento que hace va peor o también con la explicación más racional posible que es que Mercedes está tan desesperada por encontrar rendimiento porque no entienden que está pasando que prueban reglajes completamente distintos tanto en el coche Russell como en el coche Hamilton y entonces pasa que uno de los dos funcione la cosa es que Russell ha funcionado todas las carreras es el único piloto en haber hecho top 5 en todas y el de Hamilton lleva dos carreras que es para dar lo de comer aparte ¿vale? pero bueno no, el 3 estuvo bien sobre todo a la vez o de ahí me refería ahí está la clave o sea creo en las cosas racionales en o bien nos está adaptando al tipo de coche porque Lewis Hamilton va, va va a conseguir puntos os aseguro que no va a quedar decimos cuarto todas las carreras o la otra opción lógica están probando en Mercedes dos conceptos distintos en cada coche dos setups o lo que sea y por ahora el que está tirando mejor es el de Russell no lo sé o Lewis Hamilton quiere seguir apostando por algún setup que Mercedes no le termina a convencer pero como Lewis Hamilton vete tú y dile a Lewis Hamilton que eso no le funciona ¿vale? o sea no sé qué estará pasando exactamente pero antes que pensar que Lewis Hamilton está rayado porque no tiene un coche rápido y se va a querer retirar y ya no está motivado por la Fórmula 1 bla 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 chico chico date cuenta este muchacho tiene siete mundiales de Fórmula 1 este muchacho soporta presiones que flipas ¿vale? que le ha tocado el primer coche malo de su carrera después de siete mundiales encima que tiene suerte hasta para esto ¿vale? Hamilton ha tenido suerte hasta para esto así que cálmense Lewis Hamilton no le maten para el top 5 del mundial vale o sea Lewis Hamilton puede que Mercedes no vaya a tener coche para competir este campeonato cada vez es más probable de hecho pero que nadie mate a Lewis Hamilton para luchar mínimo por el top 5 del mundial mínimo mínimo ¿vale? y yo no descarto del todo es que me cuesta mucho decir Mercedes no tiene cero opciones de ganar este mundial y es verdad que ves estas cuatro carreras y dices es imposible pero es que han minimizado muchos daños es que Russell ahora bien por ejemplo está delante de Sainz en el mundial ¿vale? o sea yo no me atrevo yo no me atrevo vosotros no lo sé si os queréis atrever adelante yo todavía no me atrevo por lo que sea y nada más poco más que comentar del gran premio de Imola cosa no Has volvió a puntuar perfecto me alegro por ellos Mick Schumacher uy uy Mick Schumacher no yo lo dije el año pasado yo y me decían no no lo dijiste pues a lo mejor no lo dije pero voy a hacer como que lo dije yo creo que lo dije en algún momento Mick Schumacher no es un mal piloto muy buen piloto pero no ha aplastado tanto a Mazepin como nos quisieron vender desde los medios los que los medios no quieren que leas no en serio esperaba una victoria mayor de Mick Schumacher sobre Nikita Mazepin y tenía muchas ganas de ver a Mick Schumacher al lado de un piloto de verdad un piloto establecido en la categoría ni siquiera un piloto top creo que Kevin Magnussen no es un piloto top pero si es un piloto del tier medio bueno del tier medio bueno de la formula nosotros vemos años de hecho lo que más se le ha criticado a Kevin Magnussen yo incluido es que es más guarro que un moco pero realmente rápido es rapidísimo de hecho este año no está haciendo muchas guardadas algún que otro Weaving un poquito de Weaving pero un poquito de Weaving no hace daño a nadie así que tenía muchas ganas de ver un duelo contra un piloto de verdad y me está decepcionando mucho Mick Schumacher no creo que sea el único así que lo comentaba el otro día el 90% de la renovación de Carlos Sainz por Ferrari es por Carlos Sainz es indiscutible que hasta estas últimas dos carreras lo estaba haciendo excelente pero el otro 10% yo se lo doy al pobre rendimiento de Mick Schumacher esta temporada con Kevin Magnussen así que bueno a ver si espabila un poquito Mick Schumacher porque joder yo dije en mi predicción que a Kevin Magnussen le ganaría este año pero no esperaba que por tanto y además Magnussen como ya sumó bastantes puntitos con el Haas va a estar complicado porque Haas va a ir de cuesta abajo durante las próximas carreras porque cuando empiecen todos los equipos a desarrollar su coche Haas no tiene esa capacidad económica que pueden tener otros rivales de su zona así que veremos qué pasa cuantas más carreras pasan menos opciones va a tener Haas de sumar puntos y más jodido va a estar el bueno de Mick Schumacher aunque habría que medirlo luego en posición también no solamente en los puntos sino en cuántas veces consiga quedar en carrera por delante de Kevin Magnussen cuando el Haas presumiblemente deje de ser un coche competitivo por puntos eso será importante pero bueno estos son mis apuntes del gran premio de Made in Italy de la Emilia Romagna de este circuito en Chodino Ferrari intentaré que los próximos sean el mismo día o al día siguiente de la carrera por variar un poquito eso siento llegar tan tarde vale los apuntes quería hacerlos quería cumplir con ello y nada que os haya gustado yo me lo paso muy bien grabando me lo paso muy bien grabando aunque ya ni me acordará la carrera casi así que un besito suscríbanse síganme en Twitch y en un montón de sitios que estoy súper activo en todos lados ¡Hasta luego! ¡Gracias!